Buenas tardes, no vengo en contra de nadie, los veo muy reunidos ahora y eso para mí es muy bonito, está mucha gente aquí, no estoy en contra de nadie, nomás doy mi punto de vista y le pregunto aquí al señor, del 2014 a la fecha, ¿cuántas veces ha subido el mínimo? Muy poco. ¿Cuántas subieron su seguridad? De que no sirve. No está aquí para hablar con el público, diríjase para allá. Bueno, yo le pregunto a ellos porque es los que quieren hablar. Sí, pero viene a hablar, haga su comentario. Bueno, desculpe si lo aperto. No. Ah, del 2014 creo, ¿cuántas subió la última vez? ¿Quién me puede contestar de ustedes? No puedo. Si lo pueden aceptar. ¿Ah? ¿Can you interpretar a él o can you ask? We're going to stick to the budget and the question that the comic panel is related to our budget. Sí. Bueno. No quiero hablar por nadie, de defender a nadie. Pero sí, yo pienso que sí se debe levantar un poquito de los, los, ah, gracias por lo que yo. ¿Activo? No. Estamos hablando del presupuesto. No, 10%. Oh, del presupuesto. Presupuesto. A ver, a ver. Llegó tarde. Están hablando del presupuesto. Bueno, del presupuesto. Hablando de la comadra, no del padrino. Bueno, entonces ya no voy a hablar más. Este. So our comment has to be based off of our item number three, which is the district proposed budget. And if you don't have a comment in regards to that, we'll wait till we get to that section of the agenda. Muy bien. Entonces, no tengo que decir más nada.